Te amas, te alejamos, te amas Imagínense, el lago Futalauken, el cielo estrellado, campamento de estudiantes, guitarra, mate, entonces, de pronto, en la mitad de la noche, charlando y cuchicheando, se hace un silencio absoluto, y de repente... ¡No, no, no, no! ¿Podemos contar chistes de gallegos mejor, por favor? Me gustan estos cuentos, me suben la líbido. A mí me sube la presión, me vienen palpitaciones, me voy a morir acá, muerte súbita, le voy a morir acá. ¿Puedes dejar terminar la historia? Sí, termina, pero tiene un final feliz. ¿No? ¿Qué importa si tiene final feliz? A mí me encanta la historia de doña Jenny. No tiene final feliz porque es una historia de terror. Entonces la cosa sigue así. Estamos ahí, nos tranquilizamos, y de pronto se escucha el gallo. Gallo. Oh, y dice alguien, un gallito, el gallito de la mañana. De pronto se escucha un caballo. Oh, caballito, estamos todos tranquilos. Démonos las manos, que estamos bien, tranquilicémonos. Cerremos los ojitos. Cerramos los ojitos, cerramos los ojitos, y nos quedamos así, tranquilos. Y entonces cantamos la canción del estudiante. No me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. A mí tampoco me gusta. Vamos a dormir en la carpita. ¿Qué? Eh, es tarde, ¿no? Bueno. Es tarde, sí, pero no, no. Bueno. Ellos mismos están creando el clima. Mejor prendemos la luz, ¿no? No apaga eso. Deja de decir pavadas, si han de cambiarte. ¡Ay, churros! Atender acá, atender acá. A ver, grupo, a ver, grupo, a ver, grupo. Débora y yo queremos proponer un nuevo juego. Es el juego del rol, ustedes tienen que sacar todos y todas. Tienen que sacar un cartelito, acá está el nombre de un compañero, que tienen que interpretar. Exactamente, conocer al otro en sus falencias y en sus virtudes, comenzando ya. O ponerse, ponerse en el lugar del otro. En los zapatos del otro. ¿Yo me puedo poner en mi lugar? No, mamá, mamá, para el juego. ¿Se ha entendido? Sí, 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 sí. No, pero, mamá, mamá, me... Bueno, con ese entusiasmo, queridos. De a uno, 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 de a uno. Terrocito de azúcar, vicariosito de dulce de leche. ¿Sabes qué pasa, merenguito? Tengo unas semillas de girasol que no me bajan bien. ¿Por qué no me dice dentro de la carpa y me ayudas a bajarla? No, yo no puedo entrar porque yo no soy tan rapidita, o... ¿Pero qué decís, Antonia? Yo te adoro. No, está mal, está mal porque yo no soy Antonia, yo soy Emanuela. Emanuelo. ¡Antonia! Eh, Antonia, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? No, me estás imitando mal, disculpadme que te diga. Ah, me parece. Son muy buenos con los números, pero imitando, ¿de verdad o no? Sí, te he razón, vení, vamos a entrar. No, 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 no puedo, no, te estás yendo al rol, te estás yendo al rol. No, vení para acá. ¡Coco, vení para acá! ¡Coco! Estamos conectados con el más allá. El oráculo nos indica quiénes somos. Deles, deles, doña, pregúntele si necesitan un maestrán allá arriba de la nube. ¡Pregúntele a qué dedica el tiempo libre! ¡Silencio! El oráculo me habla de vos. Me dice que sos un misógeno. Y dale, y dale, si es un juego de horror, ¿no es que soy coco? ¿Por qué aprovechas para darme palo? Un juego de horror, estás jugando mal. Estoy en trance, fiel, pero vos tampoco me respetas a mí. Yo te respeto a vos. ¿Cómo estás tratando mal a mí? ¿Sabés qué pasa? Que vos no sabés jugar a nada porque sos un amargado, eso sos, un amargado. Bueno, está así, la paso un poco mal, pero ¿por qué aprovechas para tratarme así, de esa forma de maltratarme? Zoe, quiero saber cómo estás. Porque yo pienso que los hombres son para hacer un touch and go, ¿no? ¿Viste? ¿Viste? No, no. ¡Zoe! ¿Viste? ¿Qué te pasa, tía? Yo no soy Zoe. Ay, dale, que estamos jugando al juego de los roles. Hola, Zoe, ¿cómo estás? No, a mí me dijeron este cartelito, pero yo se lo guardé para ella, porque dice Zoe. No, eso sí. Vos tenés que hacer ahora de Zoe. Y yo hago de Olimpia. ¿Qué me tocó Zoe? Si no tenemos nada que ver. Bueno, está bien. ¡Buenas, qué! ¡Eh, chicharra! ¡Eh, chicharruta! No, no, no. Olvídate de todo. Olvídate de todo. Hacé de la recepcionista. No creo que me salva. No, no, sí. Bueno, hacé de vos. ¿Qué me rechazaste, Nacchio? Si armaste todo esto para que quedemos en la carpita los dos juntitos, ¿o no? ¿Eh? Chicharra, ¿sos vos? ¿Coco? Zoe. ¿Me están cachando, chicos? ¿Qué pasa? Estamos encerrados. ¡Vas a morir! Chicos, no se hagan los brazos. ¿Se pueden prender la luz que me tengo que terminar de arreglar, por favor? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pedraza! ¡Y Dios! ¡Me encontré! ¡Acá los veo! ¡Menten a todos! ¡Ahí está! ¡Qué hay la cara! ¡Qué hay la cara! ¡Pedraza! ¡Es Pedraza! ¡Manuel, qué te pasó! Bueno, 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 no, no. Con Pedraza quisimos incluirnos en este juego de roles y dijimos, bueno, a ver cómo reacciona esta gente ante una situación de terror, ¿no es cierto? Evidentemente, gente de reacciones bastante violenta, me parece, ¿no? No era gracioso lo que hicieron, porque a mí Pedraza me agarró en el van y me quiso desnudar contra el vanitón Y yo lo único que hice fue defenderme ¡Ponete mi lugar, Macio! ¡No se puede poner en tu lugar! ¡No entendiste nada! En el juego de rellas le tocó Leo ¿Por qué no te llegan a Lía? Bueno, pero Leo rompiste los códigos, ¿eh? Bueno, también esta trastornada tiene que preguntar un poquito antes de empujar, ¿no? Bueno, disculpame, en este caso le voy a dar a Débora la razón a la trastornada Bueno, a Zoe, porque no hace dos semanas, chicos Nos robaron en el centro Sí, la gente puede estar pensando que es otro robo ¿Por qué no discutimos después a eso? Y no ayudamos a este pobre hombre Poco hombre, diría yo, ¿quite? ¿Quién quiere dar pavadas si vas a buscar agua, por favor? Ay, ¿por qué lo tratas así de mal? Ah, ¿qué? ¿No terminó el juego de roles? ¡Ay! Esta chica tiene la inteligencia de un alcanfor Hay que llamar a la policía, señor Sí, a la policía ¿Cómo vamos a llamar a la policía? Por favor Ay, churros, señores, por favor, basta Seamos coherentes, por favor, no les da vergüenza De verdad, no les da vergüenza ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Somos profesionales ¿Por qué no valoramos lo que tenemos? Excelente lo que dice mi abogado No nos valoramos, ni a nosotros mismos, ni al otro Empecemos a registrarnos, por favor ¿Eh? Empecemos Recuperemos Valorémonos 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 Perdóname, perdóname, perdóname Valorémonos 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 Mamá Querida, te pido perdón por todo lo que te hice y lo que te voy a hacer A la vida A la vida A lo que te voy a hacer Perdón, perdón Valorémonos Valorémonos No se corten capital Nos pasamos los teléfonos Sí, valorémonos Los mails No sé si hay alguien más que tiene algo para decir Sácame la cadena Querido, ¿cómo te quiero? Chichara Chichara Acá está también a él Chichara Decémoslo a él, pobrecito Que aunque es lo que es, merece un poco de cariño ¿Sabes qué pasa con este grupo? Está bien, Piedraza Te puedo igual Te encontraré una mañana Dentro de la habitación Y preparo la cama Para todos Y para todos ¡Háganse el cargo! ¡Compañía! Brazo extendido. ¡Puño cerrado! ¡Dedo para arriba! ¡Puño cerrado! ¡Dedo para arriba! ¡Te entregamos la fórmula para ser feliz!